Un mensaje para la mujer Cuando te sientas triste, toca tu tambor, te va a recordar el latido del corazón de tu madre. Cuando no entiendas nada, prende el saumador, el humo del copal te purificará el alma. Cuando sientas miedo, bañate con agua llena de flores y plantas aromáticas, ellas se deshacen de todos los fantasmas. Cuando sientas apego, habla con el fuego, él es el maestro de la transformación. Cuando estés estancada, pregúntale a tu abuela agua, ella te contará cómo el movimiento te regala la fluidez. Cuando tu cabeza dé muchas vueltas, toca el carascón, la fuerza de tu aliento despejará con el viento esas dudas y el dolor. Cuando pierdas tu conexión, reza con tabaco y él elevará tus mensajes a los ancestros. Cuando quieras morirte, habla con la tierra, ella sabe de renacimientos. Pero no te sientas sola, que todos los espíritus están a tu lado. Estás acompañada de una tribu llena de amor y luz. Estás acompañada de un sol que te calienta y protege cada día de tu vida. Autora Lucrecia Astronauta Autora Lucrecia Astronauta